hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden ver en el título les traigo como todas las semanas de los lunes a las 10 de la mañana el top de los siete fragancias que voy a estar utilizando mi canastita semanal de fragancias y pues vámonos súper rapidísimo para que este vídeo sea muy corto y no se me desesperen y se queden hasta el final la primer fragancia que les voy a compartir y como pudieron ver es ahí les puse semana azucarada porque son unas fragancias dulces azucaradas muy ricas y pues miren la primera es arabe la hada esta fragancia es dulcecita porque tiene esas notas frutales de lo que es la frambuesa y la mandarina aunque también tiene toques de bergamota es un aroma muy rico a mí me super encanta hermosura si tienen glitter ay qué aroma tan delicioso esta es una de las primeras fragancias que voy a estar utilizando y también ese es el catálogo de arabe la está súper económica hermosura recuerden que no lo hago con la intención de presumir ni de porque son fragancias que la verdad están al alcance del bolsillo de cualquiera y también pues son muy buenos productos hermosuras y también pues no los estoy promocionando solamente entretenimiento y una que recientemente pues un vídeo anterior les estuve compartiendo en el abriendo perfumes pues es esta nueva que es la secret fantasy stories que también tiene toques dulcecitos riquísimos hermosuras de lo que viene siendo un acorde azucarado y lo que tiene esa combinación riquísima de frambuesa con unos toques florales híjoles es un aroma muy muy rico me super encantó y pues lo voy a estar utilizando también para hacerles próximamente la reseñita y también anda económica y anda en los 135 pesos entonces está muy barata y también otra que voy a estar utilizando del catálogo de arabe la pero es para más dedicada para las niñas pero es un aroma bien rico bien dulcecito hermosuras esta fragancia a mí me con me encantó y pues tiene toques de melón huele muy rico tienes esas notitas de melón y tienen también notitas de frambuesa y de durazno pero me encantó porque la nota de melón este me fijo más a mí voy a atomizarme un poquito más arriba porque si no voy a salir aquí hay bien de por ocho pero me encantó esta fragancia ya tengo reseñita de ella también por si gustan ir y checar las hermosuras por aquí me andaba apachurando mi dedo y pues este como les digo esta fragancia tiene esas notitas de melón bien ricas y está económica porque es una fragancia para niñas pero también anda por ahí entre 60 a 70 pesitos y la cuarta fragancia que voy a utilizar es glenda que este es del catálogo de arabe la esta no es tan dulce pero tiene ese toque frutal avainillado que también es muy rico aroma y pues ya es un clásico dentro del catálogo de fuller y la quinta que voy a estar utilizando también tiene notitas muy ricas hermosuras aunque esta es digamos de cierta manera también algo pachulosa tiene toques de grosella y también tiene ylang ylang y es la night love vip un aroma muy rico también que voy a estar utilizando y también anda por ahí siempre en oferta de entre los 100 pesos 130 140 pero este ayanda está súper económica y también de arabe la voy a estar agregando esta miren que es la del coque que viene así en forma miren tiene polvito no traje mis toallitas hermosuras para limpiarla y ésta tiene toques de chocolate huele bien rico pero es un chocolate como medio alicorado no es así como leche con chocolate sino que huele como licor de chocolate no sé si sea por el alcohol o qué onda pero la verdad es que sí sí huele rico también está azucarado y ya para terminar con la séptima fragancia que pues también es una de mis últimas adquisiciones y que me super encantó y tiene ese toque dulcecito ese acorde floral pues ya saben cuál es es volar en moments y esta fragancia tiene pues esas notas de rosa y esos toques de violeta miren qué preciosa botellita ahí está y pues es riquísima tiene el aroma similar a los chicles de violeta por beso también es azucarada y pues estas son las siete fragancias hermosuras que estaré utilizando en esta semanita que ya está corriendo espero que les haya gustado el videíto déjenme saber los comentarios si conocen alguna de las fragancias que les estoy compartiendo y se encuentran dentro de sus favoritas o cuáles son aquellas que ustedes van a estar acompañándolos acompañándolas durante esta semana y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye no olviden pasar y checar en la cajita de información los links de los vídeos que les compartiré y también si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban es totalmente gratis nos vemos bye bye